Otro trago. Llegó mi turno, ¿no? Ponle bien la firma, ponle bien la firma. Aquí está tu día. Perfecto. Creo que es suficiente por esta noche. Espera. No estarás pensando en irte. Muchachos, ya está amaneciendo. ¡Maldita sea! Esto no se ha acabado. Me equivocas, viejito. Por mi parte, ya se acabó. Gracias, Henry. ¿Por qué no tratas de comer algo? ¿Te va a ayudar? No. No, no hay nada que me pueda ayudar. Estoy acabado. Ahora sé lo que sintió el viejo Vicente la noche que lo perdió todo. ¿Te refieres a Vicente Villa, el campeón de Villa? Sí. Lo vi jugar cuando era joven. Me miraba demasiado. Hasta que un día sus hombres fueron a mi casa y golpearon a mi padre por una deuda. ¿Vicente hizo eso? Sí, lo hice por años. Hasta que un día decidí no permitirlo más. Y aprendí a jugar Villar tan bien como él. Claro. Me imagino. Y entonces una noche decidiste quitarle todo. Lo dices como si lo hubieras conocido. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Lo conocí. Y muy bien, Diego. Vicente Villa era mi padre. Fuiste tú quien acabó con él. Fuiste tú quien me lo quitaste, Diego. ¿Sabes qué? Hoy estamos a plazas. Porque hoy fui yo quien acabó contigo. ¿De qué hablas? Que así como tú planeaste quitarle hasta el último centavo a mi padre, hoy fui yo quien te arruinó. Hoy planeé con Ernesto acabar contigo. ¡No! Tú no pudiste hacerme esto. Créelo. Fui yo quien te arruinó hoy. Eso es mentira. Tú estabas sufriendo tanto como yo. Es más, hasta me pediste que dejara de jugar. Sí, porque me enamoré. Vine a vengarme de ti, me enamoré como una idiota. Es que todavía no puedo entender cómo pude fijarme en el hombre que mató a mi padre. Eso no es cierto. Ernesto, nada. Ernesto tuvo la valentía de terminar lo que yo no pude. No sabes lo que dices. Sí, sí, sé. Y no intentes enredarme más. Aquí el único culpable eres tú. ¿Ah? Y para tu información, mi nombre no es Marilyn, es Verónica. Yo creo que es mejor esta jugada, ¿no? Que la pasada. Es un maldito tramposo. Brother, qué agresivo. Esa no es la manera de pedirme otra oportunidad. Esta noche vengo a jugarte todo. Todo lo que me queda en solo tres juegos. ¿Y por qué esa decisión? Porque tú y yo tenemos un asunto pendiente desde hace mucho tiempo, hermano. Las cosas entre tú y yo no han terminado aún. Sí. Sí, sí, sí. Fíjate que sí tienes razón. Aún no he acabado contigo. Pero eso no va a ser difícil. Porque eres muy mal jugador, ¿no te has dado cuenta? Hagamos la misma apuesta, la misma. Pero yo empiezo. ¿Sale? ¿Whisky? No. Esta noche no voy a tomar. No. Como que esta vez ha mejorado tu suerte, ¿verdad? Debe ser porque esta noche te quito todo y me retiro. ¿Te diste cuenta que no sirves para esto? No, fíjate. Me di cuenta que en esto hay mucha gente sucia. Sucia como tú. Te duele mucho haber perdido a Mari, ¿verdad? Sí. Eh, Verónica. No sé si te dijo su verdadero nombre. Verónica se llama. Sí, 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 sí me dijo. Sí, sí, me duele haberla perdido por tu culpa. Pero, ¿sabes? Lo que no entiendo es cómo no tuviste los pantalones de decirle que... tú fuiste quien arruinó a su papá. Pero, ¿para qué le voy a decir que fui yo el que arruinó a su papá? Si ya creí que fuiste tú, ¿para qué le voy a decir? Pero no es así. Tú te aprovechaste de él. ¿Esperaste a que estuviera bien ebrio para... para estafarlo? ¿Sí? No, 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 Diego. Y luego lavarte las manos conmigo, ¿no? ¿No es así? Ay, qué fácil. Qué fácil, Ernesto. Ya, ya. Voy a hablar. El juego a veces se gana y a veces se pierde. Y esa noche le tocó perder a él. Sí, sí. Con permiso. Con cuidado. Cuidado con ese tiro, Diego. Cuidado con ese... ¿Qué? ¿Perdiste? Perdiste, Ernesto. Henry, mi cheque, eres un imbécil, brother. El imbécil eres tú, que me tuvo engañada todo este tiempo, claro. Ahora sé cómo llegaste a tener dinero de la noche a la mañana. A ver, a ver, chiquita, estás muy alterada. Yo soy tu amigo. No, tú no eres nada. Tú fuiste quien arruinó a mi padre. Tú fuiste quien lo mató. Ahora entiendo por qué nunca pude fijarme. Gracias. Qué bueno que aceptaste venir. Quería pedirte perdón. No solo por lo que le hizo mi padre a tu familia, sino por haberme querido vengar de ti sin ningún motivo. No, no, no te preocupes por eso. Lo importante es que ya recuperamos lo perdido. Esto es para ti. No, este dinero lo ganaste tú. Si quieres, juégalo. No, ya dejé el billar. No pienso volver a jugar. Además, creo que es hora de tomar la vida un poco más en serio. Me alegra mucho tu decisión. Me encantó conocerte. Me tengo que ir. No, espera. No te vayas. Quédate conmigo. ¿Qué? ¿Por qué no? Si ya no voy a jugar más. Además, puedo hacerte muy feliz. Pensé que nunca ibas a tener los pantalones para decírmelo. El único problema es que ahora voy a tener que ser yo quien salga a jugar billar. Porque como rompiste el cheque. Tú sabes que para mí la vida es un juego. Toma.